Gran noche de brujas Gran noche de brujas Gran noche de brujas Se presenta el rey del espectáculo audiovisual Sonido Láser Plus Láser Plus Papá la América Dale con la cabrea Haz otra en la brea Lunes, primero de noviembre En el Salón CNPR de Vicente, Oaxaca DJs residentes del mejor DJ del planeta punto net Totalmente en vivo Directamente de Puerto Escondido, Oaxaca El rey del tribal DJ Tetris Este es el ritmo De DJ Tetris Mándale candela, dale sabor DJ Tetris Mándale cumbia Además de Vicente, Oaxaca DJ Gordovich DJ Gordovich Show Ballet Concurso de disfraces Y premios al mejor Un evento totalmente garantizado Recuerda La cita es este Primero de noviembre En el Salón CNPR de Vicente, Oaxaca No olvides tu disfraz Te esperamos Come on ¡Ah! 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 ¡Ah!